Pagar puntualmente los créditos que forman parte del programa Fuerza Mujer en sus modalidades de las cajas Morelia Valladolid y Popular Serano permite mantener el beneficio de no costear la totalidad o parte de los intereses que cobran estas instituciones financieras, informó la titular del Sistema Integral del Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán. Al contar con un crédito de Fuerza Mujer en su primera fase con caja Morelia Valladolid, con montos desde los 3.000 a los 15.000 pesos, las mujeres que lo adquieren se libran de pagar un 21.60% y si el crédito lo tienen con Caja Popular Serano, no cubren una parte de los intereses que cobra esta institución. Todo ese recurso lo cubrimos en Sifinancia, explicó Gallego Sibarra. La directora del Sifinancia detalló que en caso de que una beneficiaria del programa se retrase con un día en su pago, el beneficio del subsidio se suspende y deberán cubrir los intereses de las cajas participantes, informó para Red 113, Luzma Cervantes.